Después de que 45 mujeres comerciantes de la colonia El Petén solicitaran el apoyo para la adquisición de un baño y el acondicionamiento de un predio para la puesta de sus comercios, hoy la secretaria de Desarrollo Económico y Atracción de Inversiones, Amanda de Guives Carral, informó que a mediados de mes este lugar será un espacio digno que pueda satisfacer las necesidades comerciales y la comodidad física de las vendedoras. Esa esquina la mayoría de las teanguistas que venden ahí son mujeres y muchas inclusive tienen enfermedades o tienen ciertas posibilidades, entonces ellas lo que pedían era un baño y que se les mejoraba las condiciones porque era pura tierra, entonces lo que se hizo es que con material que se sacó de la quinta avenida, se va a poner ahí para poner piso y se les van a poner unos baños, entonces obviamente estamos dignificando y estamos rescatando ese espacio para que las mujeres estén de manera ordenada, de manera más limpia pero sobre todo que estén en unas condiciones dignas. El predio está ubicado sobre la avenida Shelja, entre avenida del Carmen y será para que estas mujeres puedan ejercer el trabajo que lleva el sustento a sus familias, siendo este grupo de comerciantes tan solo una de tres que operan en diferentes puntos de los fraccionamientos La Guadalupana y El Petén. Asimismo el programa dijo se estará replicando en Villas del Sol. La idea era también en Villas del Sol hacer esta parte, sin embargo sí nos va a faltar tiempo para poder continuar con eso y pues la presidenta dijo que no escatimemos en esfuerzos para poderlo lograr también en Villas del Sol. Con imágenes de Pepe Mata para Notivision, Polet Fernández.